Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. La querida actriz turca Afra Saraolo ha compartido una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores. En un emotivo post en sus redes sociales, Afra publicó una foto de un ultrasonido, pero en lugar de un bebé humano, la imagen muestra que su querida perra está embarazada. Afra Saraolo, conocida por sus actuaciones en diversas series de televisión y películas, sorprendió a todos cuando subió la foto del ultrasonido a sus redes sociales. Acompañada por la leyenda, Estoy muy feliz, la imagen muestra a su perra esperando cachorros. Este gesto tierno ha conmovido a sus fans y ha generado una oleada de reacciones positivas. Afra es conocida por su amor por los animales y ha compartido en numerosas ocasiones fotos y vídeos de su perra en sus redes sociales. Este nuevo capítulo en la vida de su mascota es motivo de celebración para la actriz. Siempre he considerado a mi perra como parte de la familia, comentó Afra en una entrevista reciente. Verla embarazada y esperar cachorros es una experiencia maravillosa y estoy emocionada de compartir este momento con todos. Los fans de Afra Saraolo han respondido con entusiasmo y alegría a la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para Afra y su perra. Es tan hermoso ver cómo Afra cuida de su perra y está tan emocionada por los cachorros, escribió un seguidor. No puedo esperar a ver fotos de los cachorros cuando nazcan. En sus publicaciones, Afra también mencionó que está haciendo todos los preparativos necesarios para la llegada de los cachorros. Estamos preparando un espacio especial en casa para los cachorros, compartió. Quiero asegurarme de que tengan un entorno seguro y acogedor. Afra siempre ha sido una defensora del bienestar animal y su dedicación a sus mascotas es evidente. Con la llegada de los nuevos cachorros, está más comprometida que nunca proporcionarles un hogar lleno de amor y cuidado. Cada animal merece ser amado y cuidado, dijo Afra. Estoy emocionada por esta nueva aventura y por todo el amor que estos cachorros traerán a nuestras vidas. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.